Un total de 12 animales, listo, partida. En la primera válida para el juego de 5 y 6 pareja la largada, sin embargo, Melado queda en el último lugar. Rápidamente por la parte central de la pista, Ken Joaquin viene atacando soldado de Rey, Ragazino. También el pillín pegado a la baranda lo está haciendo el número 1, Rodrik. Igualmente se incorpora a Real Holiday. Posteriormente viene avanzando por el centro de la pista, Ralph Christopher. Y por dentro lo está haciendo Barba Roja. En puestos intermedios viene avanzando Manue Piedra, el perfecto multivoltaje. Y se queda Melado en el último lugar. 23, tres quintos. Los primeros 400 metros es la primera válida para el juego de 5 y 6. Soldado del Rey por la parte exterior en contra de Regal Holiday. Y Ken Joaquin por el centro de la pista viene atacando para el tercero por el centro, Rodrik. Para el quinto viene Ralph Christopher cuando se acercan al giro de la última curva. El pillín para el sexto está dominando ya ligeramente por la parte central de la pista. En plena recta de las emociones domina la carrera Soldado del Rey. Soldado del Rey adelante. En la primera válida para el 5 y 6, Regal Holiday insiste por el centro. Viene atacando Rodrik por la parte exterior de la pista. Y también viene volando Ralph Christopher por el centro. Ralph Christopher contra Soldado del Rey emparejando por la parte exterior. Ralph Christopher, la línea de Jonathan Criollo. Ralph Christopher segundo, Soldado del Rey. En el tercero está entrando multivoltaje. En el cuarto arriba Ken Joaquin con el ejemplar Regal Holiday. Luego Rodrik posteriormente está entrando Barbarroja. Seguidamente el perfecto con el caballo Manue Piedra. Los últimos puestos para el pillín melado. Último reguicino. Una gran carrera la que gana el pocho Lugo con Ralph Christopher. El número 11 en 23, 3, 47, 2 en 800, 73, 1 en los 1.200 metros, 87, 3 para la distancia de 1.400 metros. Buen triunfo para el hijo de Yesby Jiminy, nacido y criado en la Orleana. Presentó Rafael Alemán Junior, comenta Manuel Rodríguez. Bueno, un ejemplar que cuando reapareció en abril, el 7 de abril, le gustaba fijo a su entrenador. Y ese día, él se midió a los trezañeros en aquella carrera que ganó el debutante Limón Guay. Ese día le gustaba fijo a Rafael Alemán Junior. A pesar de ir contra los más jóvenes y hoy contra los de su edad, responde. Ralph Christopher, a Soldado del Rey, sin duda le pegó la reaparecida. No tuvo final. Una bonita carrera, una bonita reaparecida. Más allá que no logra la victoria, sus allegados deben estar contentos por solventar el problema del aparato de salida. Un ejemplar que cuadró sin problemas, salió bien y que, bueno, parecía el ganador. Vean allí como Yervis Alvarado le levanta el látigo al giro de la curva, tratando de mantener ese primer lugar. Pero el Pocho Lugo, con el pulso necesario para que la atropellada de Ralph Christopher fuera efectiva. Hoy en 1.400 metros, 200 metros más con respecto a su carrera anterior. Y lo puso con la mano, el Pocho, con esa gran experiencia para saber en qué momento hacer correr. Administró al ejemplar, lo llamó a correr en el momento preciso y alcanzó la carrera en los metros finales para llevarse la victoria. Así que bonita victoria para Ralph Christopher. Felicitaciones para Jonathan Criollo porque no era fácil asumir el riesgo de dar una línea en la primera valia. Y por supuesto más complicado acertarla. Decíamos cuando veíamos allí las preferencias de los aficionados que olvidaba de alguna manera Ralph Christopher. Y aquí responde este ejemplar. El segundo lugar para Soldado del Rey. El tercer puesto es para Multivoltaje. Multivoltaje corrió muy lejos. Yo no entiendo esta carrera de multivoltaje. Corrió a las perdidas y al final venía duro. Este ejemplar hay que tenerlo presente nuevamente. Es otro buen video. Una vez más. Cuarto lugar para Regal Holiday. Y completó la pizarra Ken Joaquin. Así que 11, 12, 5, 8, 2. La pizarra de esta primera valia. Ahí están parciales y tiempo final. 23, 3 en los primeros. 4, 47, 2 en. 8, 73, 1 en los 1,200. Y con remate de 14 segundos. Dos quintos en los últimos 200 metros. Deja 87, 3. El ejemplar Ralph Christopher. El número 11 que gana muy buena carrera. Observen allí Jarvis Alvarado defendiendo a capa y espada. Soldado de Rey insistía a Regal Holiday que ahora cambia su línea de carrera y se viene por centro de cancha. Y avanzaba desde el fondo con buena acción el ejemplar Ralph Christopher que aún estaba lejos allí en la recta final en la entrada. Soldado de Rey dominando la carrera. Presiona a Regal Holiday por dentro y ahora va a aparecer al final el número 11 Ralph Christopher con Jaime Lugo volando por el centro de la pista. Hasta está allí a dos cuerpos, a un cuerpo, a medio cuerpo. Emparejó, pasó a dominar y se presenta un reclamo. Sí, reclama a Regal Holiday contra Soldado del Rey. Y vean el que aparece por dentro. El que aparece por dentro es multivoltaje. Porque ciertamente hablamos de la atropellada de Ralph Christopher porque es el que gana, obviamente. Pero la atropellada multivoltaje es un espectáculo. Este ejemplar cuando giraron la curva, yo no sé, venía penúltimo, antepenúltimo. Multivoltaje sin embargo fue capaz de llegar en el tercer lugar y cerca. Y el Pocho celebra la segunda victoria. Hay un reclamo de Regal Holiday en contra de Soldado del Rey. Que ocupa el segundo lugar. Veremos en qué momento se produce esta situación. En qué momento se toparon. Puede ser porque Regal Holiday bajó muy rápido. De hecho, en las primeras de cambio, de repente ya vimos a Regal Holiday pegadito a la baranda. El aprendiz hizo allí el trabajo.